Llevo el día de la noche a ver y le pregunté que si la podía ver Y ella me dijo que no podía, que no andaba sola, que estaba con él Me pasa el tiempo, la paciencia se agotó, y la vuelta la fundó, y no me quedo en un volante Voy a enloquecer, así me quedo como mujer, de tan mala espera, es dejar de vender Voy a enloquecer, así me quedo en la noche, paseo de suerte, deseo tu cuerpo Ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Paseo de suerte, deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Y yo besándonos tocándolo, haciéndole el amor, así yo me siento mejor A mí te soy sincero, yo te grabando un vuelo, no pido ni el dinero, no hace falta estoy entero Y yo quiero vivir que junto a mí, no sé que yo quiero feliz, no me das ganas de vivir Porque es que yo quiero tenerte junto a mí, yo sé que yo te hago feliz, no me das ganas de vivir Y aquí me quedo en la noche, paseo de suerte, deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Paseo de suerte, deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Y como tú no me besas, cada vez que te toco siento que a ti me llevas Y aguantaré las ganas, me besaré mañana Y ya llegó la noche, ma' y eso va que la ventana Y yo quiero tenerte junto a mí, yo sé que yo te hago feliz, no me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mí, yo sé que yo te hago feliz, no me das ganas de vivir Que llegue la noche, paseo de suerte, deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Paseo de suerte, deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte y aquí me quedo en la noche Valentino, mi baby Siempre se me llena noche A fin de cuentas Valentino, mi baby Marisa, mi saga white flag Me estudié a mí Y me dijeron Oye, mi baby Y me dijeron, mi baby All right, all right